Hola amigos, una vez más con usted Rancherito Libre 58, aquí repasando el tema de Rosas Rojas pero, ¿qué creen? Tengo a mi tecladista por acá y pues también es mi productor musical y pues fuera de cámaras, no lo podemos mostrar porque por el respeto que se merece tenemos al guitarrista que nos ha sacado la música de Rosas Rojas y tú con él y todas las canciones mías él las ha sacado, él le hace la música así que no lo podemos mostrar por el respeto que se merece pero ahí lo tenemos solo quiero que escuchen cómo toca la de Rosas Rojas ahí ahí está, él es el que nos ha hecho la melodía entonces vamos a darle ahí con Rosas Rojas, un, dos, tres no sé qué de mí tú pienses, no sé por dónde empezar la amistad que hemos tenido para mí es algo más muy dentro de mí ha sido una gran necesidad detenerte aquí en mi cerca el poder de acariciar cuando a veces platicamos quiero hablarte de mi amor pero no puedo sacar esas palabras de vivo por eso quiero decirte a través de esta canción lo que realmente siento tiene mi corazón y hoy con estas Rosas Rojas con ellas tengo un presente mi amor habrá cambio de nada si un día llegas a quererme como yo te estoy queriendo que ya necesito verte como yo te estoy queriendo ser el hombre más feliz tomame, recibe estas Rosas Rojas con ellas quiero confesarme que estoy locamente enamorado de ti si, enamorado, enamorado, enamorado de ti y con estas Rosas Rojas con ellas tengo un presente mi amor habrá cambio de nada si un día llegas a quererme como yo te estoy queriendo que ya necesito verte recibe estas Rosas Rojas con ellas tengo un presente mi amor habrá cambio de nada si un día llegas a quererme como yo te estoy queriendo seré el hombre más feliz espero que les guste es algo muy bonito y pues hay ustedes espero que les vaya a gustar estos son los pequeños repasos que estamos haciendo de Rosas Rojas y aquí tenemos a lo que es es el que nos ha hecho la música todas mis canciones que han escuchado ahí lo tenemos fuera de cámara él está tocando la guitarra y pues aquí tenemos a mi tecladista que es mi productor musical y pues también mi representante y pues aquí tenemos aquí lo tenemos a algunas palabras ahí para la gente que nos vaya a ver mi paisa fíjate paisa que hoy tuve el tiempito no es porque no quería venir vos sabes que me he estado muy ocupado y pues este he visto he visto tus transmisiones en vivo ¿verdad? y y te he dicho muchas veces mira hay cositas no claro demasiado no hombre igual es recíproco es recíproco el cariño que le tengo a Rancherito he visto sus transmisiones en vivo y le digo mira hay cositas que hay que mejorar ¿verdad? en los músicos hoy estoy aquí si escucho que hay mucho que trabajar todavía hoy está con nosotros cariñosamente le digo Pupo le digo Pupo solo si le vamos a decir Pupo que es que ha sido el músico de de todo RG Studios no solo Rancherito en lo que todo RG Studios pero si está el que ha estado detrás de los sexos de Rosas Rojas tú con él Piéns en mí ¿cuál es esa canción? tú me quieres lastimar él ha sido el bajista el guitarrista el corrionista ¿verdad? no lo vamos a mostrar porque es una sorpresa pronto lo vamos a vamos a presentar ante todo el público pero si hay hay mucho hay mucho que mejorar todavía en este grupo ¿verdad? le digo yo le digo mira que si tan solo se integrara el que está detrás de la guitarra mira con él yo mañana mismo voy a México en una gira pero bueno estamos con paciencia todavía Rancherito y seguir trabajando estamos negociando a ver cuánto le damos